Durante esta actividad que organizó la Iglesia Católica, decenas de familias asistieron, ya fuera como participantes o bien en el público. En las carretas se apreciaban decenas de niños con sus padres y madres, abuelas, hermanas o hermanos. También, alando los bueyes, la actividad se convirtió en un momento para compartir con la familia. Al respecto, Monseñor Guillermo Loría resaltó esa participación de la familia, uno de los principales ejes en que se promueven en la Iglesia. Monseñor no se desintegre, porque la familia, a pesar de los cambios y transformaciones que se están dando en el mundo y en la sociedad, la familia, de acuerdo con la ley de Dios y la ley natural, es la base y el fundamento de la sociedad. La familia es la primera escuela y es el primer templo, y es además la cuna de donde todos recibimos el don más grande que Dios nos ha dado, que es la vida. Monseñor también dijo que esperan que la familia se siga uniendo en actividades como esta, y que lo hagan además en todo momento. Tenemos que trabajar todos, no solamente la Iglesia o los sacerdotes, sino todos los mismos padres de familia y también los jóvenes deben de trabajar siempre por la familia, por el matrimonio cristiano.